Mis queridas Las legiones de la luz Han estado trabajando incansablemente para traer la luz al planeta Tierra durante siglos. Vienen de todos los rincones del universo para anunciar el despertar de la Tierra en este momento tan especial. El despertar ha llegado, y no hay vuelta atrás a los días oscuros de la opresión. Todos ustedes se han mantenido firmes frente a esta opresión, y los aplaudo por eso. Han perdido gran parte de sus libertades en los últimos meses, pero ahora es el momento de despertar y recuperar esas libertades. Las restricciones que se les han impuesto son solo ilusiones. Su alma es libre. Su alma está trabajando horas extras para devolver esas libertades a otros que aún duermen. Es posible que muchos de ustedes se hayan sentido desolados de que otros sigan durmiendo. Continúan esperando a que otros se despierten para que todos puedan ascender juntos. Sin embargo, hay mucho que pueden hacer ahora. Ustedes son seres poderosos de luz, y como tales pueden ayudar a otros a ver, escuchar y sentir la gloria de su luz. A menudo pueden sentir que los demás no están escuchando sus palabras habladas. Recuerden en verdad que este no es el caso, porque todo lo que dicen viene del amor, y aunque la personalidad no esté escuchando, el alma está escuchando. Su luz brilla alrededor, y los demás no pueden dejar de verla y sentirla. Continúen brillando en todos los rincones oscuros de la tierra. Continúen sintiendo el amor que está a su alrededor, y no se dejen llevar por la oscuridad que no existe. Hay una oleada de humanidad que se despierta ahora, y una vez que se despierta no volverá a la oscuridad. Ahora es el momento de ir hacia adentro, alejándose de las llamadas noticias de los brindos. De los principales medios de comunicación, y escuchar más su propia intuición, que es parte de Dios. Todos ustedes son parte de Dios. En los próximos días se hablará mucho de divisiones y batallas entre muchos. Ahora es el momento de encontrar conexiones, no divisiones. Puede haber mucho miedo a medida que otros comienzan a despertar. Pero el amor destruye el miedo, por lo que es más importante que todos ustedes luchen contra su propio miedo, desde adentro, para regresar a un lugar de amor. Llámame siempre que sientas miedo, y te rodearé con mi manto azul de protección, que te hará invisible a las fuerzas oscuras. Usen mi magia, queridos, y puedo despertar la magia dentro de ustedes. No teman a la oscuridad, no vean, oigan, ni hablen mal, y serán entregados a ese cielo en la tierra, que bien puede ser antes de lo que piensan. No olviden su propio poder como seres de luz. Recuerden las palabras de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos este día nuestro pan, y perdónanos como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Estas pueden ser palabras de oración que solo se dicen en la religión cristiana, pero son palabras poderosas. Son palabras que llevan mucha luz en su interior. Soy el Arcángel Miguel. Estoy con todos ustedes como guerreros de la luz. Llámenme mientras avanzamos para destruir el mal para siempre. Llámenme, recuperen su libertad y vuelen como ángeles.